Bueno, hoy hay salida, hoy hay ruta. Mi mamá dice que el que limpia su casa es porque espera visita, así que yo voy a montar una chantia aquí atrás, que yo le estaba a instar a este botón. ¡No puedes mirar, José! ¡No me cago! ¡Sí! ¡Yale! ¡Mira a mi tío lavando el motor! ¡A verá! Tío, una pregunta sin preguntarle. ¿Qué onda estás haciendo? No, pero tú no estás viendo, Marquillo. El motor me dijo que tenía calor y le estoy echando agua. ¡Caco de martillo! No, tío. No, así que me dicen. A mí me dicen caco de mandarina. Ah, bueno, Marquillo, pero tú viniste a interrumpirme. Tú no me trajiste nada interesante. Alárgate de ahí, que estoy lavando el motor. Tío, pero si usted quiere, yo le ayudo. Pero, pero, Marquillo, ¿y tú no estabas allá atrás? Marquillo, óyeme, yo no te he pedido ayuda. Yo no necesito tu ayuda. Pero, tío, yo ya lo estoy lavando. Mira ese bluffo como está queriendo. Pero ven acá, Marquillo, y no lees arriba que tú estabas. ¿Y qué fue lo que tú hiciste? Óyeme, yo te dije a ti que no lavo el motor, yo lo lavo yo. ¡Ey, dale, tío! Usted tiene una super velocidad. Marquillo, no, me ayude. Pero, tío, yo estoy viviendo un sucio. Por allá, por adentro de mi mujer. ¡Mire! Marquillo, óyeme. Yo ni la cara te quiero mirar, Marquillo. Oye, desaparécete y ahí te dije que yo no quiero que tú me ayudes a lavar el motor. Está bien, tío. Si usted necesita ayuda, me llama, me escuchó. Así mismo, Beto, y no vuelva más. Óyeme, en mi familia mía parece el tan loco que es ese muchacho. Dios mío, pero que ese muchacho que es imprudente. Pero espérate. Yo creo que él me le metió agua para el motor. ¿Tú te imaginas que él me dañe el motor? Déjame prenderlo, a ver. Ay, Dios mío. Por favor, Dios mío, que ese motor prenda. Que ese loco de Marquillo no me haya metido agua en el motor. Ay, ay, ay. Esta máquina tan nueva. Una máquina con 15.874300.0003 caballos de fuerza. Ay, ay, ay. Espérate, espérate, espérate. Este sillín tiene que estar bien limpio. Porque ahí voy a montar yo una flaca. Mira. Ey, Dios mío. Para que, pensándolo bien. Marquillo estaba lavando el motor bien lavado. Pero él es un fresco. Yo le dije a él que no me ayudara a ver el motor. Yo le dije a él que no, espérate, espérate, espérate. No, una cosa, espérate. No puede que falle ahora. Ay, 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 ay. Como nuevo. Pero. Ay, 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 ay. Me huele la espalda. Ay, 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 ay. Ay. Pensándolo bien. Yo estoy como viejo para ver este motor. Y Marquillo me lo estaba lavando bien. Yo lo voy a llamar para que él ve que la van a ver el motor. ¡Marquillo! ¡Marquillo! Pero. Marquillo, ¿y cómo es que tú llegas así tan rápido? Ay, tío. Calculame la raicodora de la hipotenusa. Con el sistema neumológico de la carecina. Oye, Marquillo, yo te mandé a llamar para que tú me ayudes a lavar el motor. Pero espérate, 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 espérate. Coge lo suave. Que estoy viendo como muy aceleradito, Marquillo. Y no me gusta eso lo que era. Tú lo sabes. Oye, tienes que darle suave con el agua para que no me le moje la bujilla. Ni por donde se entra la llave por aquí, oíte. Pero antes de empezar a lavar, dime cuánto tú me cobras. Ay, tío. Yo no le cobro mis cinco pesos. Oh, por eso toma que regalado. Dele, venga a lavar. Vengo ahora, güey, voy a hacer una diligencia. Ay, ay. Ay, no, es verdad que le paga que me duele. Ay, Dios. Ay, Dios mío. 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 Marquillo, Marquillo. Marquillo. Pero, y Marquillo y mi motor. La sacrapoca, tío. Marquillo, 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 Marquillo.